La Fundación Mar Adentro Esta actividad me pareció extremadamente importante y muy grata para justamente poner un pie en la práctica, en la relación entre investigación, creación artística y prácticas comunitarias, tal como lo hemos visto hoy en día. Soy Lisa Blackmo, soy profesora de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Hemos estado hoy recorriendo el museo y sus jardines. Es muy bonito ver la forma en que el museo se está articulando hacia afuera, hacia las comunidades, especialmente ver el proyecto de las huertas comunitarias, apoyando estas iniciativas de agricultura urbana para la soberanía alimenticia. Y pues eso es alentador, es trabajo museístico de integración social y pues creemos que tiene un gran valor. Hola, soy Belén Cerezo, soy artista e investigadora y vengo de la Universidad del País Vasco. Ha sido una manera muy bonita de empezar a pensar desde los cuerpos y desde el territorio y para asentir los temas que vamos a estar tratando estos días. Y también a mí me ha servido para ponerme en contexto y en lugar. Soy Ana María Risco, soy académica de la Universidad de Alberto Estado, del área de las artes, que me ha parecido como una muy buena posibilidad de comenzar un coloquio. En la medida en que hemos hecho experiencias que permiten pensar otra manera de relacionarse con los objetos artísticos, con la tecnología. Se me parece que esa manera de activar nuestra relación con los conocimientos es muy productiva y que nos permite pensar ese cuerpo de agua desde la perspectiva del arte contemporáneo, escuchando también lo que ese cuerpo significa. Amén.